Más noticias, más de 2.000 agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador estarán distribuidos en la provincia del Guayas por el feriado de carnaval. Hoy arrancó ya el operativo en el kilómetro 26 de la vía a la costa. El control se mantendrá hasta el último día del feriado de carnaval. Se estima que al menos unos 90.000 vehículos saldrán durante estos días de descanso. Tenemos 2.392 en lo que corresponde a la provincia de Guayas. A nivel de las siete provincias tenemos 4.325 efectivos. En lo que corresponde al objetivo del operativo como tal es abordar la integridad física de los usuarios de la vía. Para eso sugerimos a los conductores que se desplazan por las carreteras de hoy día que hagan un chequeo previo a los vehículos, que puedan salir en buen estado, llantas, luces, limpia parabrisas. El operativo se realizó en el kilómetro 26 de la vía a la costa. Varias irregularidades fueron encontradas. Los vehículos que nos han entregado sus placas y esos vehículos, si no justifican aquello se los está sancionando pero también se los está regresando, no se los permite la salida. Paralelo al control de la Comisión de Tránsito del Ecuador hubo una campaña preventiva. Un ataúd donde dice fallecido por accidente de tránsito. La idea es generar un impacto visual para que las personas que van a su destino sepan que tienen que respetar los límites de velocidad correspondientes y sobre todo en este clima que actualmente está lloviendo mucho. Algunos conductores decidieron salir este viernes para evitar congestionamiento vehicular. Bueno, tratamos de aprovechar el feriado, ¿no es cierto?, con la familia. Vamos a visitar aquí a unos amigos de las placas. Estamos yendo para ese lugar. Estamos yendo con tiempo tal vez para evitar el aire de congestionamiento. Sí, efectivamente porque ya se imagina el feriado empieza y hay mucho tránsito efectivamente. Creo que es normal, laburando. Sí, descansando también poco. Sí. Gilena, por la Caterina Monoticias.